Muy buenas a todos y a todas que ven este video como están Bueno pues hemos regresado con el Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas Y pues lo que hicimos en el capítulo o en el episodio anterior fue ir a rescatar a la princesa de Bowser Derrotamos a Bowser pero algo extraño pasó Una espada partió el castillo a la mitad Y pues ahorita necesitamos informarlo al consejero del reino hongo O sea donde más o menos vive el Toad Así que tenemos que emprender nuestra aventura desde aquí al camino hongo Y bueno ahora les voy a enseñar a usar ítems así que no se preocupen Por ejemplo vamos a luchar con este Y estos son nuestros primeros enemigos por así decirlo Se llaman Goombas Así que pues Vamos Por cierto estos estos si es que no te cubres Hacen bastante daño así que Eso Ya está Bueno perdón por eso pero he tenido que hacer un corte pero ya Listo Ese será el único corte y pues hay que seguir batallando Por así decirlo A ver En estas batallas Bueno hp al máximo Si es que bueno les voy a explicar que son esas flores Hay varias Hay la flor que te da más Ataque pero eso es totalmente aleatorio cuando te puede tocar Pero cuando te toca por ejemplo esta de hp más te sube todo el hp Hay una que te sube toda la Todo Que te sube el ataque No hay 5 Hay otra que creo que te sube la defensa Hay otra otra flor que te da suerte Y hay otra que Que te hace Que te da otro turno adicional por así decirlo Esa es una técnica del Goomba Que de hecho es muy fuerte para nosotros Aunque seamos nivel 1 Pero bueno En algunas batallas pues iré cortando Porque no quiero que se haga tan aburrido esto Bueno ya Cogemos las monedas y peleemos con la tortuga A ver Estas tortugas tienen a la vez de muy poca vida Muy poca Muy buena defensa Si es que Si es que uso Bueno ya No Eso fue fail Pero la cosa es que si es que uso el doble golpe no la vamos a matar Pero en este De una sola O sea de 2 Pero Creo que tienen 12 de vida estas Estas tortugas Así que no es tanto problema Bueno Pelemos con esta más De hecho Ahora son los demonios Bueno Les voy a indicar el salto Hay otra cosa que me olvidé de decirles Antes Si ven que Arriba de salto pone Está una flor Y pone por 3 Y tenemos 10 de 10 O sea que cuando gastemos el salto En vez de tener 10 Se nos van a restar 3 O sea vamos a tener 7 Así funcionan los puntos de flor Que son ataques especiales Y fíjense como mueren con un salto Son demasiado débiles de un salto Y pues eso Adiós Dice 96 O sea que esta vez si le aplasté demasiado bien No es experiencia A ver vamos a coger monedas Aquí vemos que todas va a morir En manos de un Goomba Lo vamos a rescatar Tampoco lo podemos rescatar Y cuando vayamos del reino Va a llegar al ult Va a llegar más Luego que nosotros Pero si lo rescatamos Nos va a dar ítems Y va a llegar antes que nosotros Es por si yo lo sabían Pero bueno HP al máximo Me cubrí bien Otro golpe más Listo Dos de experiencia Que no está tampoco nada mal Piu Vi mi vida pasar delante por un segundo Aquí hay algo por tu ayuda Y nos da un jarabe miel Ya les explico lo que hace Ahorita 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 mismo les voy a explicar Item El hongo Recobra 30 HP O sea Si es que Si es que por ejemplo Tuviera 5 de HP Esto me repondría todo O recupera 30 Así que me terminaría sobrando Pero El hongo ya se gasta Bueno ya Espero que me haya dado a entender Bueno ya iré usando ítems Más adelante Pero Intento serlo más Específico A ver Un jarabe miel Te repone 10 puntos de flor O sea Ahorita tenemos 4 de 10 Si lo ocupamos Nos va a reponer todo a 10 de 10 Pero ahorita no lo voy a usar Bueno En fin Eso les quería explicar De los ítems Y ya les estoy explicando Cómo funcionan los demás Estado Aquí podemos ver La velocidad de Mario El ataque La defensa Que de hecho tiene 0 El mega ataque Que tiene 10 Mega defensa 2 La experiencia que hemos ganado Hasta ahorita Es 12 Y estamos a 4 Del próximo nivel Bueno En especial podemos Ver aquí Las técnicas que tenemos Aquí el salto Y poco más En equipamiento Podemos equiparnos Armas Armaduras Y accesorios Pero ahorita Como no tenemos nada Pues no lo vamos a hacer Íteme especial Estos ítems Son Como bien lo dices Son especiales Y son Importantes Que nos irán ayudando A medida Avancemos del juego Flores 4 de 10 Lo que les expliqué Tenemos 4 flores De 10 O sea que ya estamos Casi Sin flores Así que Podríamos usar Un jarabe miel Cuando se nos acaben Las flores Y reponer todo Monedas Tenemos 16 Monedas Rana Tenemos 0 Las monedas Rana Son muy especiales Y pues las vamos a usar Más adelante Y pues bueno Yo creo que a partir de aquí Voy a cortar Hasta que suba de nivel Porque esto va a ser aburrido Así que Los veo un rato Y pues ya subimos A nivel 2 Eso era lo que quería Y pues Le vamos a dar Al megataki Y al megadefensa Que no sube bastante Aquí solo me subiría Uno Pero Igual la chipena El megataki Y el megadefensa A ver les explico Ataque y defensa Es Es los ataques Los ataques normales O sea Este de aquí Verán Como ya somos nivel 2 Ya matamos de Dos puñetazos A la tortuga Tienen menos Tienen 10 de vida Este no me lo esperaba Pero bueno En fin Esto es Esto es del ataque Y la defensa Con ataque Contra esos ataques Físicos Con esos ataques físicos Defensa Con los ataques físicos Del enemigo Mega ataque Con los ataques Que ocupan Puntos flor Y la megadefensa Son las técnicas Mágicas de los enemigos Que todavía no lo vamos a ver Bueno voy a matar a este Y ahí los veo Listo Ahora nos subimos A esta rosa Y pues nos va a mandar Volando a estos diferentes lugares Ganamos una flor Ahorita les explico La flor que acabamos de ganar Ahora en los puntos flor En las flores Que teníamos antes 4 de 10 Tenemos 4 de 11 O sea nos incrementa Un espacio más Pero no nos repone nada Es muy útil Agarrar bastantes flores En nuestro camino Creanme Nos va a ayudar bastante Y puedo quitar este A ver Vamos a luchar rápido Para que vean Cuanto les bajo ahora Los goombas Y eso que no le pegué Tan bien Que digamos A ver Vamos a ver Si le puedo golpear Excelente Bueno no Pero la cosa es que Les bajo bastante más vida Que cuando era nivel 1 Evidentemente Porque soy nivel 2 Pero ya En fin Aquí vemos que El honguito está Siendo raptado Por una tortuga Pues la vamos a A terminar de matar Lo que no me esperaba Es que solo Con 10 Ya les destrozara O sea que Si tienen bastante Poca vida Ya está Eso estuvo cerca chico Aquí hay algo Para agradecerte Nos da Una flower tap Una flower tap Que en inglés es flower tap Pero en fin Bueno Para que sirven estas Esta nos aumenta Los puntos flor Y nos repone Todas las flores Ya van a ver Tenemos 4 de 11 Y pues nos va a poner A 12 de 12 O sea nos O sea nos Aumenta un espacio más Y además de eso Nos repone todo O sea que está bastante bien Demonios Me olvidé de eso Ahí los veo un rato Ya Ya listo Me olvidé De De O sea Cuando entré en batalla Ya no les pude indicar esto Pero ese hongo Lo que hace Nos repone todo Nos repone El hp Y los puntos de flor Pero en este caso Ya perdí La batalla Uno de Hp En fin Es lo que hay Me olvidé Que ese salía De la nada Así sin avisar A ver Les voy a indicar estos Estos son nuevos Estos se llaman Spike Spike Y bueno No sé cómo Si No sé cómo pronunciarlo Pero la cosa Si es que no eres Si es que eres nivel Uno Vas a morir Ya directamente Porque estos Son muy fuertes Y además Solo los puedes atacar A puñal limpio No es como la tortuga Que muere O sea Si usas el salto Vas a morir Bueno Ya me bajó Solo tres Ya Fuera Lo hice bien Lo hice bien Lo hice bien Uy 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 Esto de aquí Es doblar tus puntos De experiencia Gana Si ganamos Tenemos Recibimos el doble Pero si perdemos O sea Hay tres opciones Ya van a ver Tenemos que buscar a Yoshi Si encontramos a Yoshi Nos duplicará Si es que no Pues Hay un pájaro Que nos Que nos deja igual Como estaba Y hay una cosa extraña De color negro Que nos quita todo Así que esto es Suerte o muerte Vamos a ver Oh lo hice bien Perfecto Nos subió Nos incrementó al doble Esto sirve cuando ya Vayas a ganar Montones de experiencia Y Ay demonios Los Ahí los veo ya Bueno ya En fin Ahora nos vamos A reponer todo Ya van a ver Para que Usamos Esto Igual las flores Tenemos nueve De doce Igual esto A arriesgarse Bastante Pero bueno Ya vamos Y que es eso Es un Hammer Bros Ey Me estas mirando A mi martillo No le agradas Mario Mejor ten cuidado No tiene buenas intenciones Me da igual Has hecho enojar A mi martillo Pero hecho sin H No debiste hacerlo No debiste Ay demonios Está muy mal traducido esto Pero ya les dije Al menos Quiere acercarse a lo que en verdad dice Bueno Este es nuestro primer mini jefe Y me gusta demasiado la música O sea Ay 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 que recuerdo Es la primera vez que jugué con estos tipos No podía ganarles Pero ya se como Evidentemente Porque ya le saqué historias Si quiero unas diez veces Si así es No me aburro Esto A ver esto aproximadamente Lo jugué por primera vez A los nueve años Así que Ha pasado bastante tiempo A ver Estos Hammer Bros Son débiles contra el salto Vamos a Vamos a usarlo para Acabarlo más rápido Dice cuarenta y dos Esta es una técnica Que tiene por así decirlo Es un ataque físico Y ahora vamos a usar otro salto Pero ya no con él Vamos a usar con él Ya van a ver por qué Pero cúbrete bien No Solo están sacando dos Bueno La cosa es que ahora de un puñetazo Vamos a matar a cualquiera de los dos Ahí está Y ahora Se va Va a usar un Valorant ¿Qué hace esto? Le sube la defensa y el ataque Pero en fin Por eso Practible el sé Pero Ay Tienen dos técnicas De estos tipos Y quiero enseñarles La segunda técnica que tienen Pero No sé si me ataque Con esa técnica Que quiero Atácame con la técnica Atácame Demonios A este paso A este paso no me voy a atacar Solo Solo Ay Quiero que me use su técnica Esa Esa Harmer time Es difícil defenderse de esto Pero Lo voy a intentar No Nunca me pude defender De esa técnica Pero en fin Ahora sí Ahora sí Solo de un salto más Y estás muerto Adiós Y listo Acabamos con nuestro primer mini jefe Y nos dan un jarrón flor Que ya les explico Y veinte monedas Gracias Mario Corría tan rápido Que no Que no veía por donde iba El rey no Está adelante Casi llegamos Mario Ey ¿De dónde vino este martillo? Yo que Yo que voy a saber Tal vez de los tipos Que derrotamos ¿No? O sea Solo es un Aporte Y no sé si es que Este es lo correcto Mejor dímelo tú ya ¿Vale? Mmm Ey ¿Sabes qué es esto? No lo sé Lo acabas de decir Hace unos momentos Dijiste que era un martillo O sea Lo debes saber tú también No sé si se hace O De verdad Tiene el insignia Hammer Bros Radio tiene oportunidad Si los aplastas con esto Y ganamos Nunca sabes cuándo puede ser útil El martillo Vámonos Te ven el rey no Y lo vamos a equipar Antes de que se me olvide Que nos sube diez El ataque aquí Si podemos verlo O sea Sirve bastante el martillo Hay que equiparlo Si o si Bueno Ahora nos vamos Al reino hongo Ay La primera vez que llegué aquí Me gustaba la música Y me sigue gustando Tienes que hablar con Me gusta hablar con todas las personas Porque hay muchas cosas Interesantes que dicen No he visto a la princesa Últimamente Últimamente ¿Qué? ¿Bowser otra vez? Perfecto Aquí hay una casa Y si Bueno Aquí hay una casa Buena puerta Aquí hay un niño Que está saltando Uno, dos, tres Y practico más Saltaré como tú Mario Pobrecito No le voy a desanimar Le voy a decir que sí Sí Empieza a saltar más rápido Bueno, ya Vamos Vámonos 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 Vamos a seguir investigando Dime Mario Adivina qué Reini No solo es una amiga Nos vamos a casar muy pronto ¿Acaso sabes De alguna buena iglesia? Sí Se van a casar Esos tipos Se van a casar Esos A ver A ver A ver A ver Ahora me entiendo Esta es la primera Amigo Bueno, ustedes ya lo Sabrán dentro de poco Bueno, dentro de poco No, o sea Sí tomará algunos Capítulos Mario Digamos que nos juntaremos Algunos años ¿Ok? Y damos unos años Para crecer y tener vestido Vale Quiero subirme a la cabeza De este tipo Ahí está Si es que nos quedamos Aquí parados Mario se va a marear Y va a caer al suelo Bueno Acabas de ver Un cocodrilo Por aquí Él habla igual Que un gángster Seguro es malvado ¡Ey! ¡Un segundo! ¡Mi billetera! ¡Jujujuy! Aquí empezamos Empezamos fuerte ¡Ey Mario! Mira lo que pisaste Pisaste ¡Ja! Broma Bueno, en fin A ver Voy a ver Si es que Aquí se va a ver No sé Nunca supe quién es Pero Si es que nos acercamos Acá a la pared Nos dice Diálogos Mediante Avancemos del juego Es horrible Cocodrilo Y usamos zapatos De cocodrilo ¿No le da vergüenza? Ay, nunca supe quién es No sé quién Rayo será Pero bueno Es algo muy curioso Y yo creo que Podemos dejar Este capítulo hasta acá Espero que les haya gustado Y si es que es así Pues No se olviden De darle like Compartir Y suscribanse Si es que lo desean Y bueno Nos vemos en el siguiente video Adiós, adiós Y adiós Adiós Adiós